Ok, tenemos que tocar un tema bien controversial en Gallimbo Studios. Ya después de tu racha de conciertos romperas de récords, lo mencionamos. Y tú lo acabas de mencionar cuando Jeremia trajo mi trago, y es la gorra. Yo voy a contar mi lado de la historia. Yo no sé si tú tienes un lado, si siquiera te acuerdas de tu lado. En verdad que ahora está bien loco, pero tengo como que tengo etapas en las que recuerdo. Bueno, cuenta la leyenda que creo que fue la última función, porque sí, porque fue la del after party. Sí, la última. La última función del Coca-Cola. El corillo es invitado al after party en el culmado. Que yo he janguiado contigo en el culmado, me sentí súper cool. Fuiste un anfitrión genial. Nos tomamos, pedimos así hasta el kit de los Moscomiules. En algún momento de la noche, tú le dices a Jeremia, dame tu gorra. Y nunca le devolviste la gorra. Y Jeremia actualmente no tiene gorra, bendito, usted necesitaba una gorra. Ah, él dijo que no... Ah, Mora, espérate. Scofield, Scofield me está diciendo que tan pronto Mora se puso la gorra, le digo, yo no se la voy a devolver. Y así mismo se viró y se metió en el bullizo de la gente y se desapareció para siempre. Cabrón, está bueno ese lado. Pero hay algo que no es verdad. Ok. Yo no le pedí la gorra. Ok, ¿cómo pasó lo de la gorra? Cabrón, lo que pasa es que yo tenía una camisa que era como... Ay, cabrón. Era como tres camisas en una. Era como tres camisas en una. Entonces, cabrón, la camisa tenía una camisa larga, un crop top, y entonces arriba tenía como que una... Un hoodie. Como... No, era como una máscara de esas de... Ajá. Que tú subes el zip y le estás dentro de una máscara. No, no, no. Era como que venía integrada, como que era raro. Ya. Venía integrada. Sí, en verdad. Eso es cosa. Scofield la... Scofield seguro ya sabe de lo que tú hablas. Yo no entiendo nada. Era como una vaclava, pero integrada. Cabrón, venía integrada. Entonces, me tapaba todo, pero se me veía como que todo. No más que esto aquí. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Esa mierda me hacía, cabrón, cuando me la ponía, cabrón, me hacía ver como si mi cabeza, cabrón, fuese un maldito huevo, cabrón. Ok. Entonces, yo cada vez que iba al baño a mirar, cabrón, que me veía en el espejo, decía, ¿qué es esto? Y me la quitaba. Cabrón. Porque, cabrón, o sea, quería estar tapado, ¿me entiendes? Había mucha gente, cabrón, y yo estaba por ahí, papi, rulay. Y quería andar tapado por ahí, pero a la misma vez, como que papi, tenía la cabeza como un huevo, cabrón. Entonces, papi, cuando yo veo a este cabrón, yo estoy en la tarima así, lo veo así pasando, papi, muy fácil. O sea, está muy fácil. Y vi la gorra, papi, lo miré así, cabrón, y le cogí la gorra y me la puse. Era la gorra. ¿Qué gorra? ¿Yere, qué gorra era? ¿Cuál es esa? Ah, la de la marca Homegrown con el perra al revés. Sí, cabrón, entonces. Buena gorra. Ajá. Cabrón, Scofield se me pega, cabrón, y me dice, mira la gorra del pana, y yo le digo, no, no, es que yo no le voy a devolver la gorra, cabrón. Papi, no, y cabrón, me viré, cabrón, en mi nota, cabrón, y me fui. Tú sabes que es bien interesante porque la manera de escribir, Jeremías me cuenta que fue para el baño así, sin gorra, y se mire en el espejo y dijo, ¿qué mierda, parezco un huevo? Estoy agudiendo. Cabrón. No, y él me lo decía al transcurso. Comedia. The fucking Mocomial. Cabrón, el, 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 al transcurso de la noche, y él me lo decía, me decía, me decía, papi, tengo el pelo, yo me he recortado, papi, en la gorra, y yo, papi, no hay break. Dejo irme.